Al momento que la Universidad de Magdalena abrió el espacio para que los maestros nombrados normalistas pudiéramos tener esta enriquecedora experiencia de terminar la educación campesina rural, fue muy agradable porque la universidad nos ha aprendido su apoyo, nos ha brindado mucho amor. La comunidad académica del programa de licenciatura en educación campesina y rural se reunió en la ceremonia de la Sapienza y la Esperanza, un significativo evento en el que 25 estudiantes fueron honrados con una insignia, marcando el inicio de su práctica profesional en zonas rurales del distrito y de Ciénaga. Es un acto que inicia a los estudiantes su periodo de prácticas profesionales, el momento en el que ellos ya siguen el inicio de esta etapa final y animarlos a que se conviertan en maestros inspiradores en los contextos rurales. Es un proceso muy afortunado de poder rendir porque nos han enseñado cada docente de una manera particular todos esos conocimientos que hoy nos llevan a estar en las prácticas profesionales, ese compromiso de la universidad con nosotros porque siempre han estado ahí para que seamos esos docentes que realmente la comunidad está necesitando. Con este acto no solo se destaca el arduo trabajo y dedicación de estos jóvenes hacia la educación rural, sino que también representa un compromiso renovado con el desarrollo y el bienestar de las comunidades campesinas. Es una apuesta importante para que nosotros vayamos con muchas más ganas a esos territorios rurales, esos territorios que siempre han padecido, a poner lo mejor de nosotros, a ser cada día mejores, a superarnos cada día en bien de esa ruralidad, en bien de esos territorios que necesitan de profesores comprometidos y a mejorar sus condiciones. Crecí en un sitio rural y en verdad sí que es muy necesario este tipo de programas para que lleguen hacia los sitios rurales y los profesores vayan bien preparados y mucho más con amor. Esta cohorte de estudiantes atiende el llamado para ser agente de cambio y progreso en los territorios, mostrando la importancia de la educación en entornos rurales que a menudo enfrentan desafíos estructurales y económicos, pero ellos representan una luz de esperanza.